Y pam pam, mueve, que mueve, que rico está Pam, music y pam, me la cosa, me gusta que te quede Pam, music y pam, que bueno está, no puedes bailar Pam, music y pam, nuevete más, subiendo tus caderas Pam, music y pam, que rico está, te sientes mi papá Pam, music y pam, music y pam, que no puedo Pam, music y pam, que rico está, te sientes mi papá Pam, music y pam, que rico está, te sientes mi papá